Un entrenamiento más que nada para mantener todo lo que he venido trabajando. A bordo de su KTM 450, Juan Carlos Salvatierra competirá por séptima vez en el Rally Dakar. La máquina la trae el equipo KTM, entonces está lista para correr. Me reúno con ellos ya en Asunción para hacer una puesta a punto a la moto. Confiesa que cuando el Dakar ingrese a Bolivia, será una ventaja para los pilotos nacionales. Para mí y todos los demás pilotos bolivianos que vamos a estar en la competencia, creo que es algo fabuloso. Siempre se pone objetivos en cuanto a las posiciones que quiere alcanzar en el Rally más duro del mundo. Así es mi objetivo, es terminar en los primeros 10, estar siempre en el grupo de adelante.